Se ha escuchado un poco mamador, ¿no? Pero la verdad es que parte de lo que he hecho como... Como así, como podcastero, ¿no? Como generador de contenido en internet, pues, no se ve muy reflejado en... O sea, yo no me di cuenta realmente del alcance que tengo, pues. Y el que la gente venga y voltee a ver el estudio y que diga, ¡A la madre! O sea, para mí eso es muy, muy satisfactorio. O sea, pregúntale al Vegas, cuando vino al Vegas ese episodio, volteó y como que dijo acá... Y yo, ¡Dame un abrazo! O sea, el ver en que la gente que convive contigo ve una calidad en lo que haces y te va para arriba macizo, güey. Sí, ¿cómo no? Sí, sí, sí. No, pues yo, desde que ahorita entré a tu casa, de hecho, desde que miré el podcast con el Elemental, el Vegas y el del Snog. ¿Los más ves los de los freestylers o qué? No, no, o sea, sí los veo todos, pues. Pero, o sea, me interesan más ellos porque, pues... Sí, pues porque es algo de lo que tú lo sabes. Sí, es algo de lo que yo sé y de lo que realmente hago. Ajá. Y digo, ¡Vencha! ¡Qué curado se mira! O sea, me llama mucho la atención eso, pues porque... Cada persona tiene una personalidad muy distinta, rara o diferente, pues así. Y el... ¿Cómo se llama? El podcast del Vegas, créeme, me gustó mucho, mucho. Me gustó, pues porque, o sea, no está mostrando una persona como seria. O sea, está mostrando como realmente es. Sí. Y yo, ¡Vencha! ¡Qué chilo! Yo quisiera hacer eso. Digo, a la vez pasada estaba bien nervioso y no sabía ni qué decir. De hecho, mi compadre, cuando estaba viendo el podcast mío, me dice... ¡Ey, compadre! ¿Qué pedo? ¿Andabas viendo moscas o qué? Porque, güey, estaba volteando para todos lados y... No, no, me sentía bien nervioso. Sí, estabas de que así... Sí. Y está ahí donde yo, ¡Qué pedo, Dani! Estaba así nervioso. Déjame, soy niño nuevo. Está bien, yo también lo viví, güey. Yo también lo viví. Soy niño nuevo. No pasa nada. Pero sí, o sea, y agarraste acuerdo a lo que te decían, güey. ¿Qué dijeron? ¿Qué comentarios escuchaste de tu episodio, güey? ¿Te tocó saber de gente cercana tuya que te ha dicho algo? Sí, de hecho, pues mi familia lo miró y me dice... ¡Ah, felicidad! Me decía... No, pues la mayoría de los plebes que salen ahí... Sí. Pues con nosotros... A la neta a mí me elogieron mucho tu podcast, güey. Sí, dicen que les gustó. O sea, yo sé que no intervení nada, güey. Como puse el ejemplo de que yo nomás acá estaba jugando como pinball, ¿no? No sé si te tocó jugar eso en la computadora, güey. Que nomás veas cómo rebotaba acá y aquí iba a caerle picadas. Sí. Así es ya que estaba yo, güey. Pero pues es lo que sale. O sea, al final de cuentas eso es una conversación y no es como que tenga que tener un parámetro específico. Y yo dejé que fluyeras, güey. Y la neta para mí fue una sorpresa porque ni siquiera sabía quién eras, güey. Me acuerdo que al principio también batallaba con eso porque no sabía muchas veces cuál era el... Sabes, con lo que me iba a topar con la gente que invitaba porque no tenía mucho contenido que me avalara que la gente me tuviera confianza de venir y conocer a la gente que tuviera más contenido y poder hacer la plática. Entonces, pues tenía muchas veces que irme por historias que escuchaba acerca de ciertas personas y fue tu caso. Pues sí fue como que a la madre. O sea, sí me sorprendió pues que fueras... Que hablaras tanto, vaya. ¿Para qué te la hago larga? ¿Sabes? No, no, no. Es que, de hecho, créeme que yo me sentí a gusto hablando contigo porque cuando yo te conocí, la ves allá, con el ruso. Que por el ruso pues te miré y te conocí. Sí, pues el ruso fue Salos al Ruso. Sí, güey. Fue el primero que salió aquí. Ay, anda de culón con su novia. No, entre otras cosas. Ah, sí. No, soy ruso, güey. Te quiero, ruso. Nos tenías olvidados de la neta. Sí, de la neta que sí. Tú sabes que onda. Sí. Y bueno, pues yo te conocí por él. Ajá. Y pues cuando te conocí, realmente pues me quediste muy bien porque pues muestras una personalidad buena pues, o sea, de que muestras confianza en alguien y eso fue lo que noté en ti pues. Y cuando me dijiste que pues quería grabar un podcast conmigo, a la vez me sorprendí porque pues si de por sí con todo lo que estaba pasando en ese momento cuando pues gané el viaje a Ciudad de México y todas esas cosas. O sea, no sabía ni qué hacer, o sea, todavía ni me la creía. Ajá. Y todavía te invitan. No, y sí, o sea, y me invitaste y yo, qué loco. Y pues yo la neta le agradezco mucho a mi compadre porque me dio mucha confianza porque me dijo, valóralo, me dijo, porque ya te está dando frutos por lo que tanto batallaste, me dijo. Has luchado mucho, eres uno de los pilares, me dijo, del freestyle, de los que pues empezaron. Tal vez no sea tan conocido o tan viejo como pues Eli Vegas, el Snog, la Flow. Y todos ellos pues que ellos realmente sí estuvieron ahí desde sus inicios. Yo pues empecé a llegar poco a poco. Sí, pero para ti pues fue una parte fundamental de tu vida en ese entonces dedicarte al freestyle porque sentías que te daba como que esa manera de canalizar tu energía, ¿no? Y sentías que te hace sentir vivo en otras cosas. Está bien curado el freestyle. De hecho, pues como te digo, pues yo me decía, no, tú eres uno de los pilares y cosas así. Disfruta ahorita lo que te está dando, pues lo que has hecho, lo que has ganado. Yo sé que pues también has perdido y de todo se aprende, toda esa experiencia. Y yo le dije a mi compadre, no, pues sí, le digo, pero pues es algo que todavía no me creo porque para empezar, yo venía canalizando desde hace mucho tiempo una idea como de empezar a cambiar un poquito mis errores, aprender de ellos más rápido para poder adaptarme ahorita a la escena que hay porque, no hombre, la escena de estos momentos, los plebes de las nuevas generaciones. No manches, son unos... Hablando de eso, ¿qué pasó con todos mis gallos, güey? En el último evento. No sé. No, no, se me durmieron, güey, ni uno, ni uno tronó, güey. Ah, güey, bueno. El que llegó más de juego fue el Teo y pues saludos al Teo, güey. Ah, el Teo, pinche Teo, es una cabecita dura, carajo.